Gracias Camil, entonces ahora voy a preguntarle a los miembros de la mesa si quieren algún turno particular para replicar o añadir alguna cosa y si no pasamos directamente a las preguntas por parte de la audiencia. Bueno, entonces parece que todo el mundo pudo expresar todo lo que pensaba, así que ahora es su turno, si tienen algunas preguntas les puedo pasar un micrófono. Me presento, me llamo Diego Batisteza, soy el coordinador académico del Máster de Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social de la Universidad Carlos III de Madrid. En primer lugar me gustaría agradecer al Instituto Calu, Oxfam e Isdiver por este espacio, por esta excelente actividad en la que hemos participado, increíble la heterogeneidad de las ponentes y de los ponentes y hacer hincapié en el esfuerzo de traducción que se está haciendo, que la verdad me parece algo muy importante y que justamente como decía Camil, representa un esfuerzo para que una parte importante del panorama, debido a barreras de lenguaje no se quede afuera. Mi reflexión es un poco ligada a mi pasado, no quiero hablar como académico, sino más bien como antiguo cooperante de terreno que he sido hasta 2015. Estaba hablando con Bárbara de esto en el descanso y me parecía importante hacer una reflexión. Hemos hablado de juego de poder, de intermediarios, de posicionamientos, no son todos elementos importantes cuando se piensa un poco más allá de los espacios como esto, cuando se piensa más a terreno. He tenido la suerte de poder trabajar con Oxfam sin ahora ir al lugar preciso o el contexto preciso que nos sirve, simplemente para hacer una reflexión en general, de poder trabajar con Oxfam, que hacía en aquel entonces de intermediario entre una agencia de Naciones Unidas y los socios locales. Y después, siempre en el mismo contexto, he tenido el privilegio de poder trabajar con una organización local, que recibía fondos directamente de la misma agencia de Naciones Unidas. Bueno, destacar algunas cosas. Como decía José, en algunos casos hemos podido hacer intervención justamente porque Oxfam tenía una especie de alta para poder trabajar en zonas similares a donde está trabajando Jorge, zonas donde el territorio era controlado por la FARC, y solo con el tema de tener una bandera de Oxfam en una canoa, entre comillas, te servía de salvavidas. Entonces, es verdad que hay organizaciones internacionales que pueden hacer algunos trabajos porque son reconocidas por todos los actores. Pero mi reflexión va más allá. ¿Qué sucede cuando todas estas malas prácticas que hemos hablado desde el principio, son puestas en acto por agencias de Naciones Unidas, que tienen que ser las referentes? ¿Qué sucede cuando son las mismas agencias de Naciones Unidas, que cuando tienen un intermediario más fuerte, como puede ser Oxfam, que le puede un poco, un poco, poner la cara y decir, ok, intentamos, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Intentamos escuchar lo que queréis y veamos cómo se puede hacer en términos locales, porque son las mismas agencias de Naciones Unidas, que como, no recuerdo si lo decía Rafael o José, utilizan después personal local para actividades en lugares de riesgo y no personal de otras organizaciones. O sea, toda una serie de malas prácticas que he visto, por terminar, cuando he podido trabajar en una organización local y he visto cómo Naciones Unidas se ha encarado a la organización local diciendo, no le vamos a financiar más, ¿por qué no trabajan como nosotros queremos? Y el tema es, se promueve un fortalecimiento de la localización cuando las organizaciones locales promueven algo diferente, si no cumple con los criterios que bajamos desde el alto, agencias de Naciones Unidas, simplemente se termina de financiar y implícitamente se promueve el cierre de la organización local. Entonces, está bien que organizaciones importantes como Oxfam, como Acción contra el Hambre, hagan su papel, pero ¿qué pasa con Naciones Unidas, que debería ser el primer referente de una buena praxis, de un cambio de paradigma? ¿Para quién es la pregunta o quién quiere responderla? Nah, bueno. No tengo una solución, porque Naciones Unidas es muy grande, es una gran burocracia, es un monstruo. Pero sí, tal vez, contarte una anécdota que puede llegar a dar un poco de esperanza. Hace, creo que un mes más o menos, tu trabajo en Estados Unidos, tuvimos una reunión, las organizaciones humanitarias con John King, el director operativo de OCHA, y con el Deputy Secretary General Eliasson. Y tuvimos una discusión de un día entero, hablando sobre varios temas operativos, y estando Oxfam ahí presente, te imaginas que habrá saliendo toda esta temática. Y uno de los acuerdos, al menos en temas de principios, estaba el responsable de SERF, bueno, se habló mucho de funding directo a ONGs locales, etc. Pero uno de los acuerdos, supuestamente con los que llegamos con John King, es que no solo se tendría que abrir el espacio de coordinación a los actores locales, sino que la capacidad o el esfuerzo de los coordinadores humanitarios de OCHA de integrar a los actores y a los gobiernos locales en la coordinación humanitaria, iba a ser parte de su evaluación de performance. Bueno, para mí no quiere decir que esto vaya a suceder mañana, pero sí que a cierto nivel de una agencia importante, de las Naciones Unidas, hay conciencia sobre cuáles son algunos de los cambios que se tienen que poner en marcha. Luis, creo que quería también comentar. Bueno, llevamos diez años de reforma humanitaria, estaba viendo un poco cuáles eran las grandes tendencias que llevamos en los últimos diez años antes del Great Bargain, y estaba pensando en la reforma humanitaria en la agenda para la transformación, porque la transformativa, la agenda para la transformación, luego estuvo todo el movimiento de la creación de París y toda la dinámica generada que se enlaza mucho con la cumbre humanitaria mundial. Porque acordémonos que tú lo has mencionado, que en la cumbre humanitaria mundial ha habido también una tendencia de una serie de países, que eran los países que estaban más alineados con la declaración de París, que es una tendencia, básicamente es anti-intervención, muy soberanista, y en ciertas maneras se configura también con ciertas cosas que ha dicho Degan del Gran Sur, es decir, déjenos a nosotros y con una cierta mala conciencia de ustedes son responsables, déjenos a nosotros, y eso entra en choque ya con la relación Estado-Local y Sociedad Civil. Pero todo es la misma tendencia, ¿no? Y realmente, Dios mío, con Naciones Unidas, cuando uno está en terreno, uno ve cambios, pero el cambio de rumbo, del gran trasatlántico que es Naciones Unidas, tú puedes tener a los jefes, incluso los jefes, estoy hablando de OCHE, estoy hablando del coordinador humanitario, el coordinador residente, que se creen estas agendas de involucramiento de sociedad civil nacional e internacional, pero luego llegas al nivel de las agendas y chocas. Y hay una cosa que yo le comentaba a Alberto ayer, y que es sintomática. Si ustedes ven el documento del Great Bargain, las ONGs firman como ICMA, ICBA y como BOIS. Las agencias de Naciones Unidas tienen que poner cada una a su bandera, son incapaces de firmar como un sistema coherente y único. Cada agencia está firmando independientemente, como si fueran casi como una agencia de cooperación, y eso es un síntoma, eso es un síntoma, es un síntoma de la falta de unidad y de coherencia que hay dentro del sistema. Eso, pues yo ahí, pero eso no es el problema de las agencias de sistema de Naciones Unidas, eso es el problema de los Estados miembros de Naciones Unidas, que no han conseguido hacer las reformas dentro del sistema internacional, que es Naciones Unidas, para modificarlo. Entonces ahí tenemos, cuando hablamos de Naciones Unidas, hablamos de las agencias como si fueran autónomas, pero las agencias también son partes de un sistema internacional. Entonces, bueno, pues eso, te devuelvo la pelota. España tenemos un asiento en muchos de los comités ejecutivos, el de la CNUR, Programa Mundial de Elementos, estamos también en la Junta Ejecutiva, fundamentalmente esos dos de los más importantes, y siempre hemos reivindicado el hecho de que los implementing partners no sean un implementing partners, sino verdaderos partners, ¿no?, de manera más coherente y más inclusiva. No creo que el dar 0% overhead al implementing partner sea una decisión de los Estados, creo que es una decisión que perfectamente, desde la dirección de las agencias, se puede tomar o dar suficiente soporte en recursos humanos, por ejemplo, al implementing partners, ¿no?, son cosas que se pueden hacer, y yo creo que tendrá que avanzar en esa línea, inevitablemente. Nosotros lo exigimos en términos generales y también, sobre todo, en aquellos países donde además hay organizaciones no gubernamentales españolas que hacen mucho del trabajo de estas agencias. Pongo el ejemplo por decir un nombre del Sáhara, ¿no?, donde, lógicamente, si no fuese por las organizaciones no gubernamentales españolas, el trabajo en los campamentos no se haría. Gracias, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Bárbara? Son dos preguntas. Bueno, una era más orientada, más para Digan, porque has hablado un poco de Sides and Scale Up, ¿no?, entonces que quisieras evitar, digamos, el estilo más imperialista, pero entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser la solución para responder a pico de crisis humanitarias en contexto de conflictos crónicos, no?, o sea, ¿cuál sería la solución desde la perspectiva de organizaciones locales o en coordinación con otras entidades? Porque muchas veces, efectivamente, la capacidad de las organizaciones locales son suficientes para determinados contextos crónicos de conflicto, pero cuando hay un pico, estoy pensando ahora en Nigeria, por ejemplo, en Lago Chad, donde las necesidades son muy, muy grandes, no estoy muy segura de cuál podría ser una buena solución, ¿no? Y luego, pues, bueno, es un poco a todos y al público también, estoy totalmente de acuerdo que estos debates son muy endogámicos, al final somos siempre nosotros que nos encontramos en estos debates, nos conocemos y la verdad es que necesitaríamos involucrar gente desde afuera, entonces me gustaría tener como, como hay caras nuevas también, ¿no?, y preguntarles, bueno, cuál sería una propuesta más innovadora que nos permitiría sacar afuera todos estos debates e involucrar más actores porque es muy necesario que esto se dé en un espacio más grande del que tenemos hoy. Gracias. So, alternative to size and scale. I think it has to be, we have to be flexible. Sometimes we want to do things that are easier and quicker rather than things that are better and take more time. And we need to stop the impulse for easy and quick solutions and uptake or be more comfortable with the solutions that take more time. Meaning, what does that mean? We know that in Nepal there will be another earthquake. It's guaranteed. We knew this last one was going to happen. So, what are we doing now to say that in the next earthquake we won't have the same situation? We are going to build a very strong civil society base and a strong national government base that can respond and meet the needs in another spike. Similarly, in Philippines. We're not making those kinds of investments long-term around preparedness, but not just preparedness and more diagrams on DRR and those kinds of things, but preparedness in terms of investments in the national disaster management agencies and preparedness in civil society in those countries to be able to respond. So, I think that is the answer to the spike issue and the scale issue. And also about creating a new ecosystem of more networks and partnerships rather than one big agency or five big agencies responding to everything. I think that is not the best model, and we've seen that. We know that. So, if we invest in the civil society networks in Nepal or Philippines, for instance, we create networks amongst themselves so that they start partnering and working together. So, they have a regional network, and then maybe they come together in a national framework, in a national network. So, I think more disparate and less but linked ecosystem of civil society is important rather than one size fits all kinds of solutions and big sizes fitting all. But that requires preparedness. It requires pre-planning and pre-investment for that kind of thing to occur. Now, new faces. We do need new faces, but the people that we need are the taxpayers. We need to link up and make a direct relationship between the taxpayers in the recipient countries and the taxpayers in the donor countries. And that link doesn't currently exist. I want someone in Somalia or Kenya to have direct access and speak to the public in Spain and to say why these issues are important. And this is where I feel like becoming more of solidarity types of organizations to create that kind of spaces of direct conversations between the taxpayers is what we need so that they also buy into this localization agenda. And they see the value and the impact and the efficiency arguments and all these other arguments. But that also makes sense morally. This is the right thing to do. And for me, I mean, one of the things, one of the challenges I have to northern NGOs is look at the refugee crisis in Europe, quote-unquote. That was a great opportunity, and it still is a great opportunity, to create a movement to turn the refugee crisis into an advocacy campaigning on the UN Security Council. The reason this crisis in Syria that's causing all these refugees is because of lack of political will on the five, you know? And to turn that into a campaign, get people out in the streets, turn the public to understand that what they see as a crisis is a complicity and lack of action on the part of the UN Security Council, which they are members of. So this is, for me, you know, these are the lost opportunities that I get very frustrated about. And then you have the popularism and you have the right surging and the Trumps and more Trumps are going to happen all over the world because we haven't turned these crises into opportunities. We haven't translated it for the public. We haven't told them why this is important. We haven't done that kind of work in the North. And so there's this backlash, the Brexits and the likes. So I think, you know, we need to realize how much power the civil society movement in the North has and how little it's wielding that power. Well, thank you very much, I think we don't have time for more. I thank you all for coming, I thank you to the members of the committee for having taken time to come, in particular to Deegan, that I think has been able to give us a vision much more amplia of the agenda of localization, more beyond the issues of the human rights, the capacity or access to funds. I think it's also been able to give us a look at the question. So, what do we need to be able to give us a step of time, from the position of our humanitaries, which we're supposed to be good, that 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 we're supposed to be about the maximum with the money. So, if we're going to give us a And we've reached one side, another has to explain what. And we've decided to, maybe, maybe, put ourselves in the Tesoux, de juicio, ver cómo nuestra propia intervención, aparte de conseguir cosas buenas que se nos supone, también puede conseguir afectar negativamente al sistema local con esto de erosionar la capacidad local por medio de la contratación del personal y estas cuestiones. Entonces, no partamos solo del que se nos supone y los otros tienen que demostrar, sino que a todos se nos debe suponer por igual y todos debemos tener que poder demostrar por igual. Voy a acabar otra vez con una frasecita de un antiguo proyecto, ¿dónde está? People in Aid, creo que los conocéis todos, era una iniciativa que se ha integrado en el Corge Humanitarian Standard y hacía énfasis en la capacidad del personal humanitario y esta es la base de su principio rector. Uno de los factores clave del éxito de la acción humanitaria es su personal. Si conseguimos tener personal capacitado, libre, pensante, podremos conseguir cambios en el sistema humanitario y cambios en nuestras propias organizaciones, incluyendo avanzar en la agenda de localización. Muchas gracias. 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 Gracias.